Hoy tenemos una historia verdaderamente inspiradora para ti. Si eres de las que siente que no tiene tiempo, no te motiva el ejercicio o ya has probado varias dietas sin resultado, quédate con nosotros. En menos de 10 minutos descubrirás cómo Sonia transformó su vida tras enfrentar uno de los retos más duros y venció el cáncer para recuperar su fuerza y pasión por la montaña. Quédate hasta el final porque su historia no solo te va a motivar sino que te dará las claves para que tú también puedas transformar tu vida. Conozcamos a Sonia. Mi nombre es Sonia, tengo 47 años, trabajo en un centro de investigación en cáncer, soy investigadora y aparte de ser investigadora también soy una persona que le gusta muchísimo la montaña y que lleva muchos años subiendo picos. Como ves, Sonia tiene 47 años y siempre ha sido una apasionada de la montaña, manteniendo un estilo de vida saludable y activo. Pero hace 3 años su vida dio un giro inesperado. Hace 3 años me diagnostican un cáncer de mama y entonces pues tengo que dejar un poco en stand-by el deporte al nivel que lo estaba haciendo y me tengo que someter a un tratamiento de quimioterapia y a las precedentes cirugías posteriores para intentar curarme. Y entonces justo después de finalizar me vuelvo a apuntar al gimnasio. Allí contrato a un entrenador personal que es el que un poco me empieza a guiar en mi proceso de recuperación. Pero llega un momento que ya ese gimnasio pues ya no me gustaba en el sentido que siempre había muchísima gente y no podía entrenar bien en condiciones. Decido cambiarme de gimnasio, dejo de tener entrenador, pues es cuando aparecéis vosotros. Enfrentar un diagnóstico de cáncer es uno de los retos más duros que alguien puede vivir, tanto para uno mismo como también para los familiares y tu entorno, los amigos, etc. Pero Sonia no solo superó el tratamiento sino que buscó activamente cómo recuperar su fuerza y sus pasiones. Y pese a apuntarse al gimnasio no acababa de estar motivada y es cuando se puso en nuestras manos. Encontró en nosotros el apoyo que necesitaba y le diseñamos un plan personalizado adaptado a sus circunstancias y objetivos. Al final del vídeo te explicaremos más sobre este servicio para mujeres con poco tiempo. Pero ahora vamos a ver cuál era el objetivo de Sonia. Mi objetivo principalmente volver a recuperar un poco la forma, volver a poder hacer mi montaña al nivel quizá a lo mejor no al de hace 3 o 4 años porque a todo esto también sufrí una ruptura de peroné debido al tratamiento. Y entonces a lo mejor no a ese nivel pero sí acercarme un poco al nivel físico que estaba y sobre todo también llevar una dieta o alimentación saludable porque para mí es muy importante mantener el porcentaje de grasa lo mínimo posible para no padecer una enfermedad futura. La historia de Sonia es un claro ejemplo de cómo un enfoque personalizado puede marcar la diferencia. Muchas veces creemos que tenemos que seguir una dieta estricta o pasar muchas horas en el gimnasio pero Sonia nos demuestra que es posible transformar nuestro cuerpo y nuestra mente con una rutina adecuada y flexible. Así que vamos a ver qué es lo que he aprendido. Lo que he aprendido es que no todos los días estoy motivada o no todos los días voy a poder seguir la rutina establecida sobre el papel porque hay días en los que me siento muy cansada o el trabajo se extiende y pienso que no tengo tiempo para hacerlo pero bueno creo que aunque no lo haga al 100% perfecto lo que he aprendido que lo importante es seguir avanzando. Entonces he aprendido a disfrutar del proceso y eso es tan muy guay el darse cuenta de que no tiene que ser algo de hoy para mañana sino que por lo menos lo que a mí me funciona es igual que tuve que vivir digamos el declive de cómo cada vez a causa del tratamiento pues me encontraba cada vez peor pues luego pues también he pensado igual que me tocó vivir eso pues voy a disfrutar también del proceso de recuperación. Guau, qué palabras tan potentes y qué mensaje tan importante. La motivación y la constancia son claves en cualquier proceso de transformación eso está claro pero es normal tener altibajos y lo que realmente importa es mantener el rumbo siempre y no rendirse nunca. Al final si quieres lograr un cambio físico rápido es muy fácil comes muy pocas calorías pasas un montón de hambre estás con poca energía entrenas todos los días pero el reto no debe ser ese debes aprender a cuidarte y adquirir hábitos saludables para toda la vida. Y aunque a nivel visual quizás yo no tengo unos cambios tan espectaculares como los que veo con otras transformadoras con otras mujeres veo ese cambio tan brutal pero cada semana que por ejemplo le pongo un poquito más de carga a la barra de las pesas o a la máquina y voy viendo que cada vez cuando voy a la montaña me canso menos voy un poquito más rápido no me siento tan floja pues para mí eso ya es algo positivo ya aunque a nivel físico no vea ese cambio sí que lo veo a nivel de fortaleza ella aprendió a ser más compasiva consigo misma y a valorar cada pequeño progreso porque al final cada avance por pequeño que sea es un paso hacia una mejor versión de ti independientemente del cambio físico son ya nos enseña que la verdadera transformación no sólo se mide en kilos perdidos o músculos tonificados sino en cómo te sientes y en la fuerza que desarrollas día tras día ¿Qué le diría a alguien que quiere empezar a cuidarse? Primero le diría enhorabuena por haber elegido empezar a cuidarse creo que lo primero lo más importante somos nosotros mismos porque estando bien nosotros con nosotros mismos podemos ayudar y hacer lo mejor para ayudar a los demás y para hacer todo para cumplir con todas nuestras obligaciones y todo hay que sentirse bien entonces primero diría enhorabuena y diría también que se lo tomará con paciencia con aplomo y con convencimiento creo que es muy importante ser conscientes de y estar seguros de la decisión que se ha tomado porque no todos los días van a ser fáciles si te sientes inspirada por la historia de Sonia y quieres transformar tu cuerpo con nuestros planes personalizados de ejercicio, alimentación y motivación rellena el formulario que tienes en el enlace de la descripción y comentario fijado y así podrás agendar una videollamada con nosotros que es totalmente gratuita donde veremos tu caso y te explicaremos en más detalle cómo funciona este servicio para mujeres con poco tiempo y también valorar si al final das el perfil cumple los requisitos para acceder a este servicio sólo tardas cinco minutos en rellenarlo y no pierdes nada por informarte y si todo te encaja ya podrás empezar tu transformación Sonia gracias por compartir tu historia y recorrer este camino con nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de lo que estás consiguiendo y queremos decirte que eres una auténtica transformadora esperamos que su historia te haya inspirado y que comprendas la importancia que tiene seguir un camino saludable sin dietas milagros sin dietas estrictas y que entrenando desde casa también se pueden ver grandes resultados vamos a hacer una cosa deja un me gusta en este vídeo para felicitar a Sonia y comenta qué te ha parecido su caso y si te ha inspirado a seguir adelante pase lo que pase recuerda que si todavía no estás suscrita al canal y quieres aprender mucho más sobre alimentación saludable ejercicio en casa y también motivación es gratis suscribirse así que revísalo para que no te pierdas ningún otro vídeo venga revísalo que aquí luego vamos viendo quién se suscribe no así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que te haya gustado chao